Un nuevo equipo de negociadores de las FARC llegó a La Habana, esta vez encabezado por alias El Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero. Dentro de los nuevos miembros de la mesa de conversaciones se encuentra Hernandario Velázquez, más conocido con el alias El Paisa, quien es jefe de la columna móvil Teófilo Forero, la más guerrerista de las FARC, alias El Paisa, ha permanecido cerca de 30 años en las FARC. Se le acusa del atentado al Club del Nogal, el asesinato de los concejales de Rivera Huila, el secuestro y asesinato del gobernador de Caquetal, Luis Francisco Cuellar, y el atentado al exministro Fernando Londoño, con una bomba Lapa puesta en su vehículo en el 2012. Velázquez ha recibido condena por más de 86 años, una a 30 años y 10 meses por un asesinato en agosto de 2004, una segunda a 16 años y tres meses de prisión por otro crimen, y la más alta de todas, a 40 años por el atentado en contra del Club del Nogal en Bogotá. Pero alias El Paisa no es el único que llegó a la mesa de negociaciones. Mary Rodríguez, Darlingson Escobar, Margerly Ospina, Juliet Rojas, Juan Prometeo, Félix Antonio, integrantes del bloque Efraín Guzmán, y Óscar Montero y Viviana Sánchez, pertenecientes al bloque sur. Aún se desconoce el papel que desarrollará alias El Paisa dentro de las negociaciones, que adelanta el gobierno nacional con las FARC. Este guerrillero era el único de los líderes que faltaba por unirse al proceso que se adelanta desde hace más de dos años.